Bienvenidos y bienvenidas al último vídeo que vamos a subir desde la asesoría jurídica esta semana bajo la temática de desmontando el racismo. En esta ocasión os voy a hablar sobre la autorización de residencia para estudios y también de la autorización de residencia para menores no nacidos en España. La primera de ellas, la autorización o visado de estudios se puede solicitar por personas menores o mayores de edad y la segunda lógicamente sólo para autorizar la residencia de menores de edad. Bueno, el visado o la estancia por estudios es la autorización para residir en España que se otorga al extranjero que quiera cursar sus estudios aquí. Los requisitos que se deben cumplir son los que siguen y es no ser ciudadano de un estado de la Unión Europea, no tener prohibida la entrada en España, tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia, que esto se calcula aproximadamente con el 100% del IPREM, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que vaya a durar la estancia. Contar con un seguro público o privado de enfermedad. En el supuesto de estudiantes menores de edad que no vengan acompañados de sus padres o autores, la autorización de estos con constancia del centro, organización, entidad y organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto. Haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España para la realización de un programa a tiempo completo que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios. En el caso de que la duración de la estancia supere los seis meses, se requerirá, cuando se trate de mayores de edad penal, es decir, de mayores de 18 años aquí en España, deberán carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, y no parecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005. Hay que destacar que los visados de estudios se otorgan por un plazo de un año, pero es muy importante tener en cuenta que si los estudios para los que hemos solicitado este visado finalizan antes de este año, el visado de estudios finalizará con el curso. Por eso es muy importante tener en cuenta estos plazos para solicitar la renovación en su caso. También habría que indicar que el permiso o la autorización de estancia con estudios no autoriza por sí mismo a trabajar en España, sino que para ello habría que pedir una autorización complementaria. Lo que sí se da mucho y es perfectamente legal es trabajar en prácticas curriculares, es decir, prácticas que estén contenidas dentro del temario del curso que vayamos a hacer, ya sea un grado o un posgrado. Para poder trabajar con un visado de estudios, el contrato de trabajo deberá reunir entre otros las siguientes características. Las actividades laborales deberán ser compatibles con la realización de los estudios, es decir, no puede coincidir el horario de la formación con la jornada laboral. Los ingresos obtenidos no deberán tener el carácter de recurso necesario para su sustento y el contrato deberá formalizarse por escrito y sea a tiempo parcial o en el supuesto de ser a jornada completa, su duración no deberá superar los tres meses ni coincidir con los periodos que se realicen los estudios. A continuación os hablaré sobre la autorización de residencia de extranjero menor de edad no nacido en España. Esto es un tipo de autorización que está pensada para aquellos menores que se encuentran en situación ilegal en España. Los requisitos que deberán probar los padres o tutores son los que siguen, que es que el menor no sea ciudadano de un estado de la Unión Europea, acreditar una permanencia continuada en España del menor durante un periodo mínimo de dos años, que sus padres o tutores acrediten empleo o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia y en el supuesto de que el menor esté en edad de escolarización obligatoria, que se acredite que ha estado matriculado en un centro de enseñanza durante su permanencia en España. Bueno, pues con este vídeo damos por finalizado, al menos desde la asesoría, la temática de desmontando el racismo 2.0. Espero que a lo largo de estos días os haya podido resolver alguna duda. Sé que ha sido mucha información y la verdad que son temas complejos. Por ello reitero, desde la asesoría estamos a vuestra entera disposición. Si necesitáis cualquier tipo de información o tenéis alguna consulta concreta que hacer, podéis hacerlo a través del formulario que podéis encontrar en la página web de madrid.es barra juventud. Y nada, nos vemos a la vuelta ya en septiembre con la nueva normalidad.